Trabajar desde lo social, a eso le apuesta el candidato al Consejo de Tuluá, Cristian Vargas, quien es apoyado actualmente por Luis Fernando Ocampo. Cristian Andrés Vargas Velásquez es un joven que aspira a ocupar una curul en el Consejo de Tuluá con el apoyo del candidato a la Alcaldía, Luis Fernando Ocampo. Más que una decisión fue el apoyo que me dieron y que me dio principalmente Luis Fernando Ocampo Chiri. Yo vengo trabajando con él desde el día uno, hace ocho años, cuando se lanzó la primera vez al Consejo. Vimos una oportunidad en el sentido de que yo vengo trabajando en la educación por medio del bilingüismo, hace más o menos unos 13 años en el municipio, y tenemos un proyecto, un proyecto que masifica la oportunidad de aprender el inglés. Y vimos la oportunidad con Luis Fernando, que tiene unas políticas diferentes, políticas jóvenes, que integran realmente la comunidad, que trabajan a la labor social, como lo hacemos en este momento. Según el aspirante, la juventud es parte fundamental para un buen gobierno. Yo creo que ha sido muy buena, yo creo que las personas en Tuluá necesitan de políticas jóvenes, de jóvenes con experiencia, como en este momento lo soy yo, una persona que realmente se integra con las comunidades, desde los niños hasta los longevos, porque de eso se trata, de eso se trata, de unirnos con todas las personas. Me encanta hablar con la gente, me encanta acercarme a las personas, y si es posible brindar mi apoyo y mi ayuda en lo que yo pueda, pues, ha sido importante en ese sentido, y las personas, pues, se ven muy simpatizantes ante esa respuesta. El candidato al consejo reconoce que es una gran responsabilidad de ser elegido como edil de Tuluá. Claro que lo es, siempre trabajar por una comunidad, ser veedor, que es lo que es uno como concejal, es una responsabilidad muy importante, velar porque Tuluá pueda tener un desarrollo real, que Tuluá pueda tener un desarrollo social, que es donde estamos apuntando principalmente. ¡Gracias!